Hola, hola, buenas noches. Me estoy riendo, pero realmente el tema que quiero tocar hoy no es nada de risa. Es acerca de Dalai Lama, el líder espiritual. Tú sabes, este líder es muy famoso. Y pues, como yo digo, se le salió López de Asta. Y por momentos se le olvidó que estaba delante de la gente. Si ustedes vieron el video, ustedes ven la inocencia con que el niño lo abrazó. El niño estaba contento, se miraba orgulloso y se miraba cariñoso. Y este señor estúpido salió con otra cosa. Nuestros niños están muy expuestos a gente enferma, desequilibrada sexualmente. Yo lo que digo, eso es lo que vimos. ¿Qué será lo que no vimos? Porque lo que pasó no, o sea, está fuera de lo, está fuera de lugar. Y luego todos los comentarios en internet, ¿no? A los fanáticos. Defendiendo que el hombre haya hecho algo que, ay, que nosotros, nuestra generación, por ejemplo, la de nuestra edad, ¿no? O tal vez más, más jóvenes que yo. Es que fueron dañados en el pasado. Y ya cualquier cosa les parece mal. Eso es lo que me da miedo. Esa manera de pensar. ¿Cómo es posible que te pueda parecer normal y que digas, no, es que ahora todo les molesta, todo les lastima. Pero el hombre estaba bromeando. Esas personas que opinan, eso no saben. No saben de abuso sexual. Y no tienes ni que ser un experto, fíjate. No tienes ni que ser experto. Solamente tienes que ver. Ver. Abre los ojos. Ver. No, like, como crazy, no. Ver. ¿Qué está pasando? Ser un poco psicólogo. Llegó un momento en que este señor, pues llega el niño y lo abraza y todo eso. Este señor, pues, hasta le agarra la barbita y le da un beso en la boca. Pero ahí se quedó unos segundos ido. Y es donde yo digo que se le escapó lo pederasta. Lo abusador de niño se le escapó. Porque en ese momento, cuando él lo besó, que hasta le agarró de la barbilla, en su boquita lo besó, hay un momentito ahí, hay unos segundos, donde él se quedó, el hombre, que yo digo es donde se quedó en el momento ese de desequilibrio sexual en su mente. Y después le dijo, ahora chúpame la lengua. Y sacó la lengua. Y el niño, podemos ver que el niño no quería. Sin embargo, lo iba a hacer. Porque esa gente que es importante para nuestros niños tiene mucha influencia. Demasiada influencia. Imagínate si ese niño, por el respeto a su santidad, no iba a hacer lo que el hombre le pidiera. Y es lo que ha pasado cuando todo ese montón de sacerdotes han abusado de los niños. Son muchas razones. Pero por ahí empieza el respeto a la autoridad. El que obliguemos a los niños a respetar. A ser fanáticos también, igual que uno. El niño sacó su lengüita también. Pero sí se vio como un... Como un... Estaba bromeando o qué. Pero a la vez. Yo me estoy riendo en este momento ante tanta... Tanta manera de pensar sin lógica. Mira. Pero este hombre tiene tanto poder. Como otros líderes religiosos han tenido tanto poder. Que está... Estaba callando eso. El primer día que se destapó. ¡Pum! ¡Oh! El escándalo a todo el mundo. Y ahorita ya ves que está bajando. Para que rápido se olvide de ese asunto. Es que el simple hecho de exponer al niño ya este tipo merece que lo remuevan de su lugar, que le dejen de llamar su santidad y que empiecen investigaciones de que si este tipo se ha quedado solo con niños. Ahora. Estaba diciendo yo que la gente que está defendiéndolo y está diciendo... ¡Ay, no! Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Unos... Unos comentarios de... ¡Ay, no! Es que traemos nuestros traumas del pasado y entonces ahora somos muy vulnerables a cualquier cosa que realmente no es para tanto. Y yo... Quería como... ¡Pum! ¡Pum! Cachetear a esa persona. Así... ¡No seas estúpido! ¡No lo seas! Y tengo mucho coraje contigo porque... Pues ahí se ve de qué manera expones a tus niños. ¿Te imaginas con esa mentalidad? Y un pinche pederasta ya oyó y cercano a la familia, un familiar... ¿Un amigo? Pues ya va a ir y le va a decir al niño... ¡Déjate! Porque tu papá no te va a creer. Imagínense nada más. Y esto que pasó no debería sorprendernos. A mí no me sorprende. A mí esos seres espirituales que ya se sienten en el cielo, un pie en el cielo y otro en la tierra, a mí no. No... No... Hago menos su trabajo, pero... Pienso que todos... Que nadie... Nadie podemos ser santos porque luchamos con cosas en nuestra cabeza. Mucha gente le gusta llamar. Luchamos contra nuestros demonios. Eso no son demonios. Bueno, yo también... Mi punto de vista. Son desequilibrios mentales. Que me imagino yo ir como santa y ese es ridículo. Pero bueno, cada quien... No voy a entrar en ese tema porque seguramente pierdo. No sé mucho de ello. Pero... La gente que defiende. Esa es la gente que a mí me preocupa. Pobres criaturas, man. No sé si ya vieron el video. No necesitan verlo. Hay unas fotos ahí y simplemente el hecho de besarlo de la boca no estuvo bien. Pero ahí aprendimos. Ahí vimos. Fíjate. Todo es para aprender algo. Ahí vimos. Ahí vimos cómo gente influyente tiene poder sobre nuestros niños. El niño ahí pese a que no quería se sintió obligado. La batería se me está acabando. Ya me avisó. No sé si se borró lo que hice o no. Ojalá que no porque en segundas partes no son buenas. Yo trato de hacer las cosas donde salen y ya he hablado yo ya de abuso sexual de mi parte y hablé una vez pero hay que despedazar muchos aspectos. y esa conversación que yo tuve con ustedes de mi abuso sexual tiene mucho. Hay mucho de qué hablar y yo lo quiero hablar porque yo sé que hay madres que 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 si pueden abrir su mente si pueden aunque no quieran empezar a desconfiar hasta de sus familiares de tu abuelo de tus tíos tus hermanos el vecino el borracho de la cuadra ese es más difícil porque afuera pues no 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 va no va a tener esa libertad que tienen los familiares y te voy a decir le voy a decir amigos no vamos a generalizar pero el mundo está dañado en ese aspecto tan desequilibrado emocionalmente que debemos desconfiar no debemos ser tan confiados ok voy a despedazar esa plática mía y les voy a decir qué pasó en ese momento de la violación para que podamos entender a nuestras criaturas he oído mucho muchas conversaciones más bien historias dolorosas que les puedo compartir pero les voy a compartir de ese de ese momento qué pasó qué pasaba por mi mente cuando ese hombre me estaba usando sobre todo la primera vez que fue inolvidable qué pasó después cómo un niño puede quedarse así de dañado y fingir que no ha pasado nada o sencillamente no saber cómo decirlo porque el violador tuvo mucha influencia en ti está más difícil a mí me gusta hacer videos me gusta jugar me gusta este quejarme hoy me quejé de Spectrum porque iba a ser un en vivo este y no pude porque no tengo internet y por lo mismo wifi del teléfono estoy grabando ahora me quejo también pero según yo trato de ser justa así que se los dejo amigos ok aprendamos esto que se vio lo que se vio y lo que no vimos que tengan buenas noches yo estoy un poquito indispuesta de salud pero no tan mala como para no querer todavía hacer videos ok hasta luego adiós no 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 no